Tomás de Boa y máquina número 129 de Chile, Andrés Carevic en su segunda gata. Participa representando a las Fuerzas Armadas de su país de manera oficial lo hace con respecto al ejército chileno. Es el piloto que va con los colores que están también plenamente identificados con los del desierto de Atacama. Y aquí se vienen.